ah like si te gustaría hacer diamante diamante y ya y chicos qué tal que están haciendo en sus casas en sus casas bueno ya sé que está haciendo también el vídeo novio si están escuchando eso porque también olvido que más bueno en el día de hoy traemos el free fire mi primo y yo saluda primo bueno chicos esto estoy aquí con mi primo solo dice esto wey que nunca lo he realizado vamos a ver que los toca y lo siento por no hacer vídeos en todos los días es porque estábamos de vacaciones es que me morí y revivir con la espera del momento la muerte me retó un juego y morir porque porque vino la puerta por mí era muy joven bueno y el día de hoy vamos a jugar creo que lo colocamos y comenzamos a jugar chicas y llegas y lo dejo con la canción de este como que se llama free fire nada 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 porque no va a la hora que me dejó mi novia a ir a perder chicos es que ando muy estúpido hoy y porque no sale esto voy a pasar a llamar no sólo por esto me compro la arma más churri porque la única que es que la única que hay pollo matemos a nuestros está muy está muy lo tengo muy lagueado porque el agua hay porque está muy lagueado allá ya se está deslagueando bueno 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 chicos este rompió lo siento y escucharon un audio ese huyó cantando a la mentira era mi tía que coste gobierno se está dando plomo es atacar o si no mata a tus amigos y dice que soy un crack soy un crack 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 imbéciles con las armas que te guste más bueno yo no 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 papu 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 uy voy a comprar esto que hice esos imbéciles estaban hablando que la mierda oye pueden dejar la bulla por favor que estoy grabando un video wey háblame ey espérate ey dejen la bulla que estoy grabando un video por favor respeten la sociedad el suelo el suelo el suelo wey todo el puto el suelo tu maricota eh tu amigo espera plomo 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 papu eh mi amigo se murió no 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 código rojo código rojo cuál es el código rojo el código rojo Juan más se va a ser el código amigo no mueras amigo cura lo antes que se muera se vivió ya amigo corre y revive mientras que yo te pego bala en el culo no 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 que digo mientras que le pego bala en la cola y yo pego bala en la cola conmigo por marico se deja ir muy bien espera, espera, plomo, plomo, papu, plomo, plomo ve pa' ya y dáselos en verdad plomo, plomo, ay wey padre, wey para que vean quién manda yo mejor me escondo aquí wey wey auxilio amigo me quieren matar yo no hice nada malo en navidad solamente me hice así con ella bueno, esto va a durar como media hora matando a sus males porque se ve que están muy escondidas oh my god, soy un detestive ay, la zona wey corra amigos, corra no la zona wey si, gané aleluya aleluya se llama pica caca es su debilidad no, déjame a mí esta, esta, esta baja enseguida esa compramos esto compramos algo de acá abajo eh, peda que tienes que bajarlo ay, wey madre ese tipo está loco que tiene una granada ahí amigos, está dando plomo que está salido ven, amigos ven, yo te cuento a la bomba estúpida eh, ¿por qué tiran una bomba? es el de alman bueno, chicos salto esto un momentico por acá salto esto plomo, plomo papu, papu corre, corre corre, corre auxilio, wey curate código código nueve código nueve entre el más me la mueve el más me lo mete creo que no era así pero corre, wey ahora la zona no, papu no, compañero salgo no, me están violando no, mujer mujer, cálmate mujer bueno, ahora vengo yo, chicos este es un navegro el maestro el maestro el maestro la ayuda el maestro oh, mind el maestro el maestro el maestro el maestro ¡Aaah! 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 ¡Ya se vaya a encarnar! ¡No, aero, mamá! ¡Aaah! ¡Ya calles! ¡Ey! ¡Brothers, por favor! ¡Dejen la bulla! ¡Si no quieren que le pasan el nepe, wey! Bueno, chicos, me voy para acá porque esta es mi seguridad encima ¿Eh? Se están acabando de dar tiros apenas y ni siquiera... ¡Ay, la zona! ¡Uy, zona, la zona! Que está arco, ni siquiera sabe ni siquiera está aquí en la... ¡Si! ¡Muere, perro! ¡Ah, no! Mis amigos están heridos, lo siento, pero tendré que... ¡Ay, no! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡No! ¡Soy un perro! ¡No! ¡No, arajo! ¿Vieron eso? ¿Vieron lo mismo que yo? ¡Hola! ¡Soy Pepito! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! Me quedo sin armas sin comprar ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Ah, verdad que no tengo! ¡Ya se firmó la verguera! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Holy moly! ¡Cállate la polla si no quieres que te parta la polla! ay mani que estamos viendo ay mani que estamos viendo aquí yo vi que estaba viendo el pelado estaba aquí humando no mentira hola 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 hol brother 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 soy un pro brother brother sin hacer nada yo gano el clor 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 yo quiero encontrar la escopeta de mi papá pero no lo encuentro así que estar mal esto papu ya estoy armado uno mi vieja arma wey tendré que dejar la hija barbada no puedo con la culpa bueno me va a tocar matar esos tipos por los que hicieron por dejar hacerme que abandone mi arma eso es ilegal en el país bueno debería serlo realmente hay mami agácharse agácharse mi madre estoy disparando ay bródera yo el bróder no me pusiste a la ayuda ok Oye vos marico Te voy a denunciar Te voy a denunciar esta verga ¿Por qué me da que me maten? Oh, ahí está en tu responsabilidad Por dejar que me maten Eres un tonto No le paren bola El que gritó así, él es un tonto Me huele en tanga Y ya ganaron la partida de él Esa, ¿cáles sangre? ¿Por qué me maten? Se me mató Gracias, brother Oye, el tema si es malo Se está matando Hey, brother Qué terco No le paren bola Ni le den like Bueno, ay no No Hey, corre, buddy, corre Corre, bote de ti ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¡No! 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 Esta es la última Era como si está privado ¡No! ¡Te voy a bordar! No, ¿por qué? Espero que la haiga molado el video Donde yo morí sin cinco meses Si era muy joven para morir Dos tiros en la cabeza Dos tiros en la cabeza Y uno ya murió ¿Quién está cantando así? Hey, brother ¿Sos marico? Hey, ¿tú cómo te hagas así? Yo no puedo ¡Hola, chicos! Espero que les haya gustado Mentira Esto no ha terminado Hasta que yo gane Chicos, Angel no ha ganado Ni una sola partida Chicos, tengo una mala noticia Que se nos descargó El pinche celular Entonces Esto es verde El video se ha acabado Hasta aquí Vamos a despedirnos, Angelo Porque ya se descargó El hijo madre Esperen un momentico aquí Bueno, espero que el like Que le haya molado Si fue así Denle like Y si no También denle like No importa ¡También! ¡Chau! Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!